Yo no puedo sacarte de mi mente, en mi corazón siempre estarás presente Y tú conmigo estás ausente, pero yo te amo y eso lo sabe la gente Yo no puedo sacarte de mi mente, en mi corazón siempre estarás presente Y tú conmigo estás ausente, pero yo te amo y eso lo sabe la gente Porque todo tuvo que cambiar así, si yo te amo y tú me amas a mí Me recuerdo los momentos cuando éramos felices, mi mundo era de color y ahora se ha vuelto gris Dime mujer, ¿por qué me tratas así? Si en tu vientre llevas algo que nos hará muy feliz Yo lo único que he hecho es amarte y respetarte, hacerte feliz Yo no sé qué yo haría sin ti, porque tu vida yo quiero cambiar Porque tú eres especial, tú eres la negra que a mí me pudo cambiar No me importa lo que la gente llegue a memorar Que me tiene amarrado, si estoy más que enamorado Y es que yo nunca a nadie había amado Como yo te amo a ti, tú eres la que me hace feliz Porque bien tú me has tratado Tengo razones para estar enamorado Tuéntrate a mi vida sin importar mi pasado A este loco con tu beso tú lo dejas hipnotizado Y tú eres la mujer que yo quiero a mi lado Todavía no lo estamos, pero me siento casado Con la mujer que en mis sueños yo había anulado